Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un portalápice de madera estilo vintage, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar un portalápice de madera y lo primero que vamos a hacer será pintarlo con pintura a la tiza o pintura chalky finish en color promesa. Mientras seca la pintura vamos a impermeabilizar una servilleta. Para ello vamos a utilizar medio mate de coart. Ponemos la servilleta sobre un plástico y sin quitar ninguna de las capas vamos a aplicar el producto por encima de la servilleta. Cuando hayamos cubierto toda la servilleta con el medio mate le vamos a dar la vuelta y volver a aplicar medio mate por toda la otra parte de la servilleta y después la dejaremos secar al aire. Ya se ha secado la servilleta la he tenido al aire unas tres o cuatro horas y ya está completamente seca y ahora ya la podemos despegar del plástico. Vamos a recortar las flores que nos interesan. Ya tengo la servilleta recortada y ahora vamos a pegarla con el pegamento mate para decoupage de American Deco Art. Voy pegando las flores en cada una de las caras del portalápices. Aplico el pegamento sobre la madera y después ponemos la servilleta encima. Me ayudo con el pincel para sacar las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo del papel. Cuando haya secado el decoupage vamos a cortar la servilleta sobrante y vamos a rematar los bordes con un poquito de pegamento si hiciera falta. Con el barniz craquel glacé de Deco Art vamos a pintar por fuera todo el portalápices. Este producto es un barniz con un poco de brillo que craquela al secar. Es decir, no tenemos que poner pintura por encima para que craquele. Simplemente dejarlo secar al aire y hace un craquelado cristalizado muy muy bonito. Es muy importante no intentar acelerar el craquelado, ni ponerle con aire caliente, ni un secador, nada. Simplemente dejarlo secar al aire para que craquele. Yo lo voy a dejar secar durante 24 horas. Como veis ya se ha secado y si podéis apreciar bien el craquelado ha quedado precioso. Para acentuar el craquelado vamos a aplicar cera en crema color café dorado de Deco Art. La extendemos muy bien para que penetre bien en todas las grietas y con un paño frotamos para quitar todo el excedente. Aquí podéis ver el efecto tan bonito que tiene. Y continuamos aplicando la cera de la misma manera en las demás caras del portalápices. Para sellar el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz Dura Clear High Gloss de American Can Deco Art por dentro y por fuera del portalápices. Y para terminar vamos a pegar una cinta de perlas por todo el borde de la parte superior con silicona caliente. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado, si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!